En 1987 recibió en el Festival de Buga en Colombia el premio al cantante más popular del evento. Hace unos meses salió a la venta su primer disco de larga duración en México, del que precisamente hoy nos ofrece el tema Te Necesito. Él es Beto Danelli. Voy a presentarles a una sorpresa para ustedes y para mí también. Es el amor hecho, ¿verdad? Siento que el tiempo transcurre muy lento y no te puedo ver Y ya no sé qué hacer Quiero tenerte otra vez en mis brazos, saciarme con tu amor, abrigarme en tu calor Y la distancia te aleja más, tanto que no sé dónde estás Y si te recordarás Te necesito junto a mí, ahora compré lo que sin ti Ya no sé lo que es vivir Siento un vacío en mi corazón Y parece una prisión Me atrapan tus recuerdos Y me pregunto a mí, ahora compré lo que sin ti Y me pregunto qué tonto fui ¿Por qué me aleje de ti? Si siento que te quiero Siento que te quiero Y la distancia te aleja más, tanto que no sé dónde estás Si me recordarás Si me recordarás Si me recordarás Te necesito junto a mí, ahora compré lo que sin ti Ya no sé lo que sin ti Ya no sé lo que sin ti Ya no sé lo que es vivir Y la distancia te aleja más, tanto que no sé dónde estás Si me recordarás Si me recordarás Si me recordarás Si me recordarás Te necesito junto a mí, ahora compré lo que sin ti Ya no sé lo que es vivir Te necesito Te necesito Y la distancia te aleja más, tanto que no sé dónde estás Es para hola Si me recordarás Sí, antes Cuando está Si me recordarás No sé lo que sin ti Yo te necesito junto a mí, ahora compré lo que sin ti Sin ti Ya no sé lo que es vivir, te necesito vivir sin ti Gracias por ver el video